Nos encontramos en el sector Santa Catalina, en la inauguración de las redes de alcantarillado y acueducto, un nuevo beneficio para la comunidad. Este es un trabajo de saneamiento y agua potable, que hemos invertido recursos de obligaciones urbanísticas y ya 120 familias pueden gozar de agua potable de EPM, abren la llave y pueden consumir el agua directamente, pero también las aguas negras o residuales pues también van directamente al alcantarillado que empata con EPM. Es una mejora total a la calidad de vida, yo me comprometí en el año 2019 con ellos, que esta hora se las hacía al llegar al municipio como alcalde y les hemos cumplido. Nos beneficia completamente porque tener agua es generar salud para mi familia y para toda la comunidad, entonces es muy satisfactorio ya no tener que estar comprando agua, sino poder consumirla directamente desde la llave. En la administración de Juntos Sumamos por Envigado, continuamos entregándole a la comunidad obras que mejoran su calidad de vida. Juntos Sumamos por Envigado